Reforma Modern Mexican Restaurant, el Departamento de Salud del Condado Pima. Y nuestra Hora con Leti te invita a las fiestas patrias este jueves 16 de septiembre con presentación del Mariachi Estrellas de Tucson, Marilín Montenegro, Jocelyn Murguía, Xiomara Rodríguez, Marta Mariana, Miss Latinoamérica de Lourdes García, Folclórico Grupo Pima Partnership High School, Viva Performing Arts y Somos México y los Cabezones de Tucson. Agradecemos a nuestros patrocinadores Tour Paradise, Premium Medical Health y AALL Insurance and Tax.